Música de mi tierra cordobesa Ocho Zaire y Wilson Pula, incondicionales Pedro José Bula tiene, don Pedro José Bula tiene Sementales de una buena raza Y cuando en ellos sale a la plaza, y cuando en ellos sale a la plaza Se entusiasman las mujeres, son de caminar alegre De pelambre muy hermosa, con su paso armonioso Que al andar se caracterizan, dando brillo a su caballeriza Ay, que bonitos son todos sus potros Dando brillo a su caballeriza Ay, que bonitos son todos sus potros Miguel Mejía, y Carlos Escolar, Muris Prudentes Música de mi tierra 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 Mi pesebrera es conocida, mi pesebrera es conocida Lo dice Pedro Bula con orgullo Música de mi tierra Montando muy zaramuyo, montando muy zaramuyo En su potranca consentida, con su banda preferida La cartera saca enseguida, la cartera saca enseguida y muy entusiasmado grita Que le toquen, que le toquen, que le toquen otra tanda Porque aquel que tiene y manda Ay, de allá arriba se lo multiplican Ay, de allá arriba se lo multiplican Música de mi tierra Ahí lo tiene pues Música de mi tierra Música de mi tierra Música de mi tierra Y son caballos buenos, caballos buenos Música de mi tierra 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 Música de mi tierra